La Administración Municipal inició los talleres de solución de alternativas para la reformulación de la política pública de participación ciudadana y la reestructuración del sistema local de planeación. Asistir a los escenarios destinados permite mejorar los niveles de participación y articulación entre los entes institucionales y las organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Envigado. Durante estos talleres la Administración Municipal fortalece los procesos de construcción democrática de lo público para reconocer y garantizar el derecho a la participación ciudadana y sus organizaciones. El territorio que queremos lo construimos entre todos. Los invitamos a que se apropien de los talleres de la reformulación del sistema local y la construcción de la política pública de participación ciudadana. Construyamos la democracia y la gobernanza entre todos. Los invitamos a participar de los talleres de solución de alternativas a las problemáticas de la participación ciudadana en nuestro territorio. Juntos sumamos por Envigado. ¡Gracias! ¡Gracias!